Hola, buenas noches a todos. El día de hoy quiero compartir un poema maravilloso, un poema del gran y extraordinario poeta español Federico García Lorca. Desde hace mucho tenía ganas de hacer algo parecido, pero pues a veces por los tiempos y otras cosas que van sucediendo, pues no he podido. El poema se llama Almas que Tienen. Escúchenlo, escuchen la musicalidad, la construcción de las figuras, de las metáforas. Bueno, escúchenlo y ya me contarán en los comentarios qué les ha parecido. El poema dice así. Hay almas que tienen azules luceros, mañanas marchitas entre hojas del tiempo y castos rincones que guardan un viejo rumor de nostalgias y sueños. Otras almas tienen dolientes espectros de pasiones, frutas con gusanos, ecos de una voz quemada que viene de lejos como una corriente de sombra, recuerdos vacíos de llanto y migajas de besos. Mi alma está madura hace mucho tiempo y se desmorona turbia de misterio. Piedras juveniles, roídas de ensueño, caen sobre las aguas de mis pensamientos. Cada piedra dice, Dios está muy lejos. Extraordinario, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido? No sé si al comienzo notaron el ritmo, que muchos dicen qué es la poesía, qué es el poema, cómo identificarlo, cómo definirlo, cómo explicarlo. Yo diría más bien cómo sentirlo. La poesía, el poema, puede carecer de rima, por ejemplo, pero de lo que sí no puede prescindir es del ritmo. Por eso la poesía, desde tiempos inmemoriales, ha estado ligada a la música, al canto, incluso a la danza, diría yo. Si vamos a la primera parte del poema, dice, noten el ritmo, voy a tratar de exagerarlo un poco para que puedan, para que podamos percibir. Hay almas que tienen azules luceros, mañanas marchitas entre hojas del tiempo, y castos rincones que guardan un viejo rumor de nostalgias y sueños. Es como una especie de va y ven. Este ritmo se identifica con lo que, en teoría, llamamos un ritmo dactílico, que es un ritmo como más pausado, como si fuera un oleaje que va y viene. Bueno, pues espero que les haya gustado el poema, que les haya agradado, que les haya aportado algo mi comentario. Y nos vemos la próxima vez. Que estén muy bien. Gloria Uribe, tu profesora de lengua y literatura, aquí, por aquí andamos.